¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te quiero invitar a que te unas al Facebook Live que voy a tener este jueves 18 en el World Trade Center desde el Latin Zoo. Voy a estar en el stand de InnoFarma, en donde vamos a estar regalando botes de Resbeflex y varias otras sorpresas que nos tienen para... Bueno, que tienen para ti. Voy a estar, como te decía, transmitiendo en vivo desde el canal de... desde mi canal de YouTube y la página de Facebook del Croquetón. Va a estar bien interesante porque voy a estar con unos veterinarios donde vamos a estar resolviendo absolutamente todas las preguntas que tengas sobre tu perro. Cuestiones, padecimientos que notes que ellos tienen, alguna enfermedad, etc. y quieras saber cómo solucionarla. Lo único que tienes que estar es estar atento. El jueves 18, este jueves 18 de julio, mandar tu pregunta y con eso ya vas a estar concursando por uno de los 10 botes de Resbeflex, que es una medicina maravillosa para enfermedades de huesos y articulaciones de tu perro. Así que, así tan fácil como conectarte, mandar tu pregunta y listo, eso es todo. Así que no faltes.